¿Qué es la lluvia de la madrugada? De tal forma que cualquier contingencia o situación grave que pueda ocurrir, estemos listos para atenderla y evitar que nuestros vecinos tengan que sufrir este embate de las lluvias. Tenemos ocho casas que se han trabajado donde se han evacuado aguas que estaban afectando los bienes de las personas. En este caso hemos dado la explicación de que nosotros como gobierno municipal estamos preocupados por estas personas. Tenemos una línea gratuita del gobierno municipal, 812-50-50, se encuentra activa a las 24 horas del día. Y bueno, nosotros vamos a poder brindarle estos servicios de extinción de incendios, salvamento y rescate. Y bueno, en este caso atención por hospitalaria porque también contamos con ambulancias y médicos para poder dar la respuesta ante cualquier situación que tengamos. Gracias. 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 Gracias.